Nos encontramos con la figura B. Jerevisa del partido, el señor Salinas del equipo de Cacao. Salinas, como siempre, siendo un jugador desequilibrante y fundamental para el ataque de tu equipo. Sí, hoy fue un buen partido colectivo, más que individual mío. Creo que por ahí, como tú lo dices, fue muy desequilibrante, pero no pude concretar el gol, pero hice muchas ocasiones, pude concretar un penal que lo ocasioné, pude convertir rorro. Y bueno, lo importante es que el partido se ganó, estamos peleando en el grupo. Somos el actual campeón y vamos por más. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? ¿De repente algún saludo en particular para la gente que te está viendo? Sí, gracias a toda mi familia que me está viendo, a mi novia, a mi hermano, a mi papá, a mi hermanita, a mi mamá, a toda mi familia que está sintonizando el partido, sobre todo a la familia de Cacao y a todos mis compañeros que me están viendo. Muy bien, queremos otorgarte el balón del partido de Jerevisa para que lo tengas de recuerdo y también la camiseta de Chas Sublimación como la figura del partido. También queremos que nos ayudes, por favor, con la firma en el mural de los cracks del Canal del Fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Ahora sí, perfecto. Luego, gracias al señor Salinas del cuadro de Cacao.